¡Toma! Este fue el momento en que la nueva embarcación Río Maule 1 era inaugurada. Proyecto que presentó el Sindicato Independiente de Pescadores Artesanales del Río Maule y que tiene como objetivo buscar una nueva forma de trabajo para aquellos pescadores que por distintos motivos no pueden acceder al mar. Es por ello que buscaron por distintas maneras la búsqueda de recursos para este fin. Esta embarcación sí es bien especial. Como embarque para navegar en el río tiene un doble fondo. En caso de cualquier problema que tenga no van a tener problemas de hundimiento o nada. Ya tiene cámaras de aire, está bien protegido especialmente para lo que es turismo. Esto parte por una necesidad que hay en el sector pesquero artesanal del río por la escasez de recursos que hay y es por eso que se apuntó para este proyecto y con buenos frutos. Embarcación que tiene un costo de más de 25 millones de pesos con una capacidad para 60 personas y con toda su implementación correspondiente para desarrollar turismo hacia sectores rurales en el río Maule. FAP es el Fondo de Administración Pesquero, dependiente de la subsecretaría de pesca con el fin de promover proyectos de inversión y desarrollo de los pescadores artesanales y últimamente con la consigna dada por nuestro subsecretario y el ministro de Economía en el sentido de buscar la agregación de valor, innovación y diversificación de los pescadores artesanales. Que sus actividades puedan ser complementadas, ¿no es cierto?, con sus labores habituales de pesca y extracción, con otro tipo de actividades, en este caso social, turismo. Y esto se lo doy gracias también a la gestión del alcalde, a todos, y la idea de nosotros es que el alcalde lo primero que lo tenemos en este terreno y que lo apoye, que realmente son pescadores la gente del río Maule, todos los compañeros son pescadores, aquí no hay discriminación contra nadie y eso es lo más bonito de seguir luchando adelante, lo social. Iniciativa que fue apoyada por la Municipalidad de Constitución a través de la Unidad de Proyectos Sociales, quien presentó la iniciativa al Fondo de Administración Pesquero FAP de la Subsecretaría de Pesca. El sindicato de pescadores del río Maule, que preside don Claudio Ose hace mucho tiempo, que estaba atrás de este proyecto a través de los fondos de Administración Pesquera y de todo lo que ofrece la Subsecretaría de Pesca, y bueno, pusimos a trabajar con Luis, la idea es no saturar el río con este tipo de embarcaciones porque finalmente va a terminar perjudicándose todo, por eso Claudio entendió, Claudio Ose y hoy día está en ello, cómo darle vida a este sector y poder trabajar con esta embarcación. Embarcación que permitirá a los pescadores desarrollar actividades complementarias a la pesca extractiva tradicional y contribuir hacia el desarrollo turístico de la Comuna de Constitución. ¡Gracias!